Con la finalidad de anticiparse a los riesgos que pueden traer las altas temperaturas en la ciudad de Linares y en todo el resto de la región durante el próximo verano, se realizó la gestión de riesgos de desastres enfocada a la temporada de incendios. En palabras de la delegada presidencial provincial Ali Valderrama junto a Claudia Ramos, Ceremi de Agricultura contaron más sobre la reunión. Estamos iniciando el COVID provincial en el cual se convocan a los servicios públicos y por sobre todo a aquellos que tienen que ver con las labores preventivas y también de respuesta ante la emergencia. En un escenario que ustedes saben que estamos comenzando la primavera, el periodo estival, implica la generación de material vegetativo en nuestras praderas, en nuestros cerros y eso abre la ventana para que posteriormente, eventualmente, tengamos la presencia de algún foco de incendio el cual requiere labores de prevención. Por una parte, en cuanto a la sensibilización hacia la comunidad, la obra educativa, también de comprender cómo lidiamos con esta situación, pero al mismo tiempo, cómo disponemos de los servicios de respuesta ante estas situaciones de emergencia. Hoy día vamos a dar cuenta de los recursos disponibles que aporta CONAP ante este escenario de incendios eventuales que tenemos y conjunto con los recursos que también dispone Corma para la provincia tanto como la región. Es importante que tengamos presente que el fuego es dañino y no es una forma de remediar cuando nosotros tenemos la presencia de desechos o desperdicios provenientes de la agricultura y ese tipo de prácticas es el principal foco de incendios que tenemos nosotros presentes, los cuales hablan de una práctica que no es adecuada, entendiendo que la posibilidad de que se pierda el control de este fuego pone en riesgo las viviendas y la vida de las personas. La verdad es que la idea de reunirnos con anterioridad es poder prevenir y cumplir una temporada de incendios tal como fue la temporada anterior, que fue realmente un éxito, hubo un porcentaje muy bajo de incendios y es lo que queremos lograr ahora. Tal como lo dijo la delegada, hay que contar con la ayuda de toda la ciudadanía que nos ayude, en este caso, a evitar cualquier tipo de foco, ya sea en los predios, en los caminos y en el área forestal también. Así es que nuestro trabajo es hoy día completamente preventivo y estamos por una temporada sin incendios, al igual que la temporada anterior. Junto a ellas y otras autoridades reunidas en la delegación presidencial de Linares, quien contaron con la participación de Senapred y CONAF, abordaron actividades de riesgos en los incendios. Con esta actividad liderada por la delegación presidencial provincial de Linares, tiene como objetivo reunir los servicios públicos, a los organismos de emergencia, al ejército, a las empresas privadas, también que tienen relación con la electricidad, para aunar esfuerzos en la prevención de los incendios forestales de esta temporada que ya está comenzando, empezando a subir las temperaturas. Las recomendaciones son principalmente a la población, a los vecinos, a estar atentos a las condiciones climáticas, a las olas de temperatura, a las altas temperaturas que podamos tener, el tema de las quemas, de las fogatas, los asados, las actividades recreacionales, muchas veces traen como consecuencia algunos incendios en zonas que son de difícil manejo, de difícil control. Recomendaciones a las personas también, alrededor de sus viviendas, a cuidar, a eliminar combustible que pueda ser susceptible de arder. Y también a los equipos municipales, la recomendación es a sumarse y a organizar campañas de prevención dentro de sus comunas para poder llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Bueno, nosotros como instituciones estamos realmente todo el año preocupados de lo que son los incendios vegetacionales. Sin duda alguna, en esta temporada es cuando los esfuerzos son aún mayores, pero estamos todo el año haciendo campañas de prevención. Ahora reforzamos aún más estas campañas con el apoyo de tanto instituciones públicas como privadas, en la cual abonamos esfuerzos, tanto con la delegación como los distintos estamentos del ámbito social y civil, y particular también para hacer campañas fuertes de prevención, llegar a todos los vecinos, tanto en el mundo rural, incluso como en el mundo urbano también, para que hagamos toda la medida posible de prevenir cualquier foco de incendio, cualquier manejo de combustible inadecuado, cualquier posibilidad de que se produzca un incendio, estamos atentos a llegar de inmediato, pero por sobre todo hacer campañas de prevención a toda la población, a los niños, a los colegios, a los adultos mayores, en las comunidades, en todo ese ámbito de acción, estamos todos coordinados ya para empezar fuertemente con ese tipo de campañas. Sin duda una jornada temprana de alerta para Linares y toda la región del Maule.